Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Viene el huisquil con su pelo parado y don repollo bien agolacheado Las remolachias y las zanahorias dicen que son lo mejor para el caldo Más los tomates y las cebollas Diz que con ellas ya no hay más que hablar Aunque amarguito responde el nabo No hay como yo para alimentar Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Doña lechuga muy aponderada Dijo sin mí no existe la ensalada Los rábanos, pepinos y aguacates Solo me sirven como escaparate Que las acercas Y los huicolles Nadie los come sin un remojón No sea orgullosa Doña lechuga muy aponderada Sin mí no hay gracia Le dijo el limón Esta es la ronda de las verduras Que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una Todas diciendo yo soy mejor Esta es la ronda de las verduras Que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una Todas diciendo yo soy mejor El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Brilla se pone a tortear Cuando el chiquito viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el brillito viene de la escuela Le dice mamá en que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar A mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Sé que mi papá en que te puedo ayudar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras doña Grilla se pone a torpear El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar ¡Gracias! En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices porque en mi casa vive Jesús 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 Vamos niños a estudiar Las vocales a aprender Vamos todos a cantar Las vocales a leer Vamos niños a estudiar Las vocales a aprender Vamos todos a cantar Las vocales a leer A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U A la de Mosa Jesús A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U A la de Mosa Jesús Las vocales aprendí Las vocales escribí Ahora vamos a jugar Cinco notas a cantar Torre mi pasón Pa' mi re re do Torre mi pasón A la de Mosa Señor Torre mi pasón Pa' mi re re do Torre mi pasón A la de Mosa Señor Vamos niños a estudiar Las vocales a aprender Vamos todos a cantar Las vocales a leer Vamos niños a estudiar Las vocales a aprender Vamos todos a cantar Las vocales a leer A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U A la de Mosa Jesús A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U A la de Mosa Jesús Las vocales aprendí Las vocales escribí Ahora vamos a jugar Cinco notas a cantar Torre mi pasón Pa' mi re re do Torre mi pasón A la de Mosa Señor Torre mi pasón Pa' mi re re do Torre mi pasón A la de Mosa Jesús A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U A la de Mosa Jesús A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U A la de Mosa Jesús Esta es la historia de la hormiga mentirosa Y era usted que mentira y sabe que yo lo vi, yo lo vi A mi se me hace que era terraga, que era terraga Esta es la historia de la hormiga mentirosa Que un día sus amigas reunió Para contarle sus hazañas Pero solo mentiras les habló Yo caminaba por el bosque les decía De pronto un oso al paso me encontré Muy orgulloso, quiso pelear conmigo Pero de un puntapiés lo derribé Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Cuando rodaba por el bosque el pobre oso El león dijo esto no puede ser Ahí le quebré su gran quijada Y el león nunca más volvió a comer Después mandaron a traer un elefante Y en un árbol de la trompa lo colgué Contan que esta guerra me atacaron Y al mar con una mano los eché Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Por su sombrero picudo Su bota, su pantalón apretado Y su gran bigotón Y su par de pistolas Yo creo que su hormiga era hormiga vaquera Temprano que era Hermana de Peco Alvín Eres señor Una ballena para acabar conmigo En un corto descuido me tragó Pero mientras yo respiraba Se infló y hasta la luna me llevó Allá en la luna yo los dejo mis amigos Yo me regreso en busca de un arroz No, nunca hay que contar mentiras Al mentiroso lo castiga a Dios Soy, soy, soy una simple hormiguita Ni a una simple pulga puedo perseguir Soy, soy, soy una simple hormiguita Con el soplo de un ratón puedo morir Era un grillo que volvía a su casa en Jericó Con sus bolsas llenas, llenas del dinero que ganó Pero al paso le salieron con una mala intención Diez hormigas, diez hormigas Pero de mal corazón Le robaron el dinero Le golpearon sin parar Le dejaron medio muerto Tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas Pero de largo pasó Otro grillo que pasaba Ni siquiera se acertó Pero un ratón que pasaba Al grillito ayudó Y curando sus heridas Al caballo lo subió Se acordó de aquella historia Que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano Que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo Y va cantando el buen ratón Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aquel ratón tenía un caballo tan fino Que en lugar de llevarlo al postrero Lo llevaba un McDonald's Mira amigo Le robaron el dinero Lo golpearon sin parar Lo dejaron medio muerto Tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas Pero de largo pasó Otro grillo que pasaba Otro grillo que pasaba Ni siquiera se acercó Pero un ratón que pasaba Al grillito ayudó Y curando sus heridas Al caballo lo subió Se acordó de aquella historia Que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano Que a su prójimo ayudó Aú, 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 aú Aú, aú, aú Cabalgando en su caballo Y va cantando el buen ratón Aú, aú, aú Aú, aú, aú Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Y el ratón le hacía Vamos caballo, vamos caballo Y en lugar de pegarle con el látigo ¿Con qué creíste que le pegaba? Le pegaba con la cola Aú, 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 aú Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aú, 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 aú Aú, aú, aú Cabalgando en su caballo Y va cantando el buen ratón Aú, 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 aú Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aú, aú, aú Aú, aú, aú Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aú, aú, aú Aú, aú, aú Aú, aú Aú, aú Cabalgando en su caballo Aú, aú 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 A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás Porque Jesucristo siempre vamos a amar Nuestras mentes blancas hoy quieren programar Con sus historietas, radio y televisión Que los personajes dignos de admirar Son el hombre araña, Batman y Superman Héroes de pinta, de imaginación Que todos juntos vencen a un ratón Soy inteligente, yo soy igual mejor Mi cañón es Cristo el Señor Todos los niños vamos a alabar a Dios A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás Porque a Jesucristo siempre vamos a alabar Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre En el universo no hay otro como Él Él es poderoso, Jesús es mi guerrero Jesús es primero, los otros solo son Quiero este tinta, de imaginación Que todos juntos vencen a un ratón Soy inteligente, yo soy igual mejor Mi cañón es Cristo el Señor Todos los niños vamos a alabar a Dios A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás Porque a Jesucristo siempre vamos a alabar Nuestras mentes blancas Nuestras mentes blancas hoy quieren programar Con sus historietas radio y televisión Y los personajes dignos de admirar Son el Hombre Araña, Batman y Superman Héroes de pinta, de imaginación Que ni todos juntos vencen a un ratón Soy inteligente, yo sigo al mejor Mi campeón es Cristo el Señor Todos los niños vamos a alabar a Dios A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás Porque a Jesucristo siempre vamos a alabar Todos los niños vamos a alabar a Dios A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás Porque a Jesucristo siempre vamos a alabar ¡Canten todos los niños! Todos los niños vamos a alabar a Dios A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás Por lo que nos digan los demás Porque a Jesucristo siempre vamos a alabar Todos los niños vamos a alabar a Dios A nuestros padres vamos a obedecer No nos vamos a dejar llevar Por lo que nos digan los demás ¡Gracias! 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 Titu tutu ti ¡Hacen las mascotas de lluvia Sobre los campos verdes Por el poder del mundo Titu tutu ti Ti, tu, tu, ti, hacen las gotas de lluvia sobre los campos neves por el poder de Dios. Yo sé que soy pequeñito, apenas sé leer, pero que Dios es muy bueno, sí puedo comprender. Hace caer su lluvia, hace salir su sol, sobre buenos y malos, ¡qué bueno es el Señor! Ti, tu, tu, ti, ti, tu, tu, ti, hacen las gotas de lluvia sobre los campos neves por el poder de Dios. Ti, tu, tu, ti, ti, tu, tu, ti, hacen las gotas de lluvia sobre los campos neves por el poder de Dios. Yo sé que soy pequeñito, apenas sé leer, pero que Dios es muy bueno, sí puedo comprender. Hace caer su lluvia, hace salir su sol, sobre buenos y malos, ¡qué bueno es el Señor! Ti, tu, 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 ti, tu, ti, tu, ti, hacen las gotas de lluvia sobre los campos neves por el poder de Dios. Ti, tu, 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 ti, tu, tu, ti, hacen las gotas de lluvia sobre los campos neves por el poder de Dios. Ti, tu, 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 ti, hacen las gotas de lluvia sobre los campos neves por el poder de Dios. Ti, tu, 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 tu Pajarito Canta Pajarito Canta y démosle gracias al Creador Tú si reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tú si reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Pajarito Canta Pajarito Canta, Pajarito Canta Dile al hombre que ya salió el sol Pajarito Canta, Pajarito Canta Y démosle gracias al Creador Tú si reconoces Pajarito Pajarito Canta, Pajarito Canta Dile al hombre que ya salió el sol Pajarito Canta, Pajarito Canta Y démosle gracias al Creador Tú si reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tú si reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Tú si reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Un saludo para todos mis amigos los niños Les voy a contar esta historia Del cochinito que andaba paseando Llevaba su colita enrollada Y un mosquito en la punta Oiga bien, dice así Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Un cochino un día fue a pasear Hasta la orilla del Cienegal Para ver a las garzas bailar Y escuchar a las ranas cantar Una rana no quiso cantar Porque dice que anoche se resfrió La otra porque se congestionó La otra porque se congestionó Por un mosquito que se tragó Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Una garza no quiso bailar Porque su esposo la regañó La otra porque no quería rayar Su par de zapatos de charol Si no hay quien cante Si no hay quien cante pues canto yo Si no hay quien baile pues bailo yo Dijo el cochinito y se metió Y entre lodo desapareció Cochinito diga cuicuicui Su mamá gritaba cuicuicui Si usted no me dice cuicuicui De tristeza me voy a morir Ja 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 Y fíjese que cuando el puerquito se hundió Se hundió también el mosquito Sabes que se salvaría Pero la historia sigue así Bajo el lodo el puerco caminó Con angustia y desesperación Pero el susto fue cuando salió Cerca de las playas del Japón Fíjese usted Con el tiempo pudo regresar A vivir junto con su mamá Prometió nunca ir a pasear Sin el permiso de su papá Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Porque si no dice cuicuicui Pero si no dice cuicuicui Fui sin el tiempo Osito mío, oh osito mío Cuando tú quieras, cuando tú quieras jugar Cumple primero con las cosas de la escuela Fueron consejos que le daba su mamá Pero pasaban los inviernos sin parar Y entre la nieve le gustaba ir a jugar Con sus amigos en el parque se encontraba Y se enojaba Doña Osa, su mamá No le gustaba ir a la escuela Se quedó ciego por mirar televisión Con sus tareas nunca cumplía Fueron tres años y del kinder no pasó Osito mío, oh osito mío Cuando tú quieras, cuando tú quieras jugar Cumple primero con las cosas de la escuela Fueron consejos que le daba su mamá Cuando creció con buen trabajo se soñó Le preguntaron que usted sabe hacer señor Bajo la cara porque ni leer sabía Y si le dieron, pero como el barredor Hoy que es tan viejo, el pobre oso Sigue barriendo porque no quiso estudiar Si tú no quieres ser como el oso A la escuela nunca debes de faltar Lo que teo, pues teo, pues teo, pues teo Jesús hizo la luna para que alumbre de noche Jesús hizo el sol para que alumbre de día Jesucito hizo el cielo, Jesucito hizo la tierra Y con un pedazo de barro, Jesucito hizo al hombre Él hizo las estrellitas, a todas les puso nombre Hizo el sol para que alumbre de día Todo lo hizo A cada pasito que voy, Jesucito siempre me cuida En mis manos seguro estoy, porque dejes en mi vida Él hizo las estrellitas, a todas les puso nombre Hizo el hermano, necesito, todo lo hizo Jesucito hizo la luna, para que alumbre de noche Jesucito hizo el sol, para que alumbre de día Jesucito hizo el cielo, Jesucito hizo la tierra Y con un pedazo de barro, Jesucito hizo al hombre Él hizo las estrellitas, a todas les puso nombre Hizo el hermano, necesito, todo lo hizo A cada pasito que doy, Jesucito siempre me cuida En mis manos seguro estoy, porque dejes en mi vida Él hizo las estrellitas, a todas les puso nombre Hizo el hermano, necesito, todo lo hizo Todo lo hizo Todo lo hizo Todo lo hizo Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niño, ¿qué cosa? Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niño, ¿qué cosa? Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ratoncito mío, ¿por qué estás tan flaquito? Le preguntó su madre a su ratón paquito Le contestó tranquilo, no ve que hago ejercicios Levanto muchas pesas y como muy poquito Su madre le contesta a punto de estallar Pensarán las vecinas que no sé cocinar Si yo te hago chuletas, queso a la vinagreta Ni siquiera la leche, tú te quieres tomar Y todas las mañanas es un pleito constante Y a veces a la escuela vas sin desayunar La, 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 la Ratoncito mío, ¿por qué estás tan flaquito? Le preguntó su madre a su ratón paquito Pero no era yo Tu padre me regaña, dice que soy culpable Y que un día en la escuela te puedes desmayar Las niñas van a verle sus brazos muy delgados De su apariencia todas se van a carcajear Oh mi ratón Paquito, ya tómate la leche No demos a los niños un ejemplo a tomar Pues ellos siempre deben desayunar temprano Porque un día en la escuela se pueden desmayar Pues ellos siempre deben desayunar temprano Porque un día en la escuela se pueden desmayar ¡La, la, la, la! Con que se está burlando de mí, ¿no? Pues, le voy a decir al gato, le voy a decir al gato La canasta de mamá No la pude levantar Tres tomates y un limón Aguacates y un melón La comida nunca falta, Dios nos da su bendición La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá La canasta de mamá Yo la quise levantar Pero estaba muy pesada Y no la pude cargar La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá No la pude levantar Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor La vida te dará Obedece a tu mamá Gracias por ver el video.